Hoy no fui a votar, porque entiendo, siempre he votado en todos los eventos que entiendo que son legítimos, pero entiendo que el evento de hoy no tiene ninguna validez, porque el Congreso de Estados Unidos no ha validado ese plebiscito y es simplemente un acto que está haciendo el partido de turno para llegar un poco a la estadidad. La estadidad es una forma de gobierno que yo no creo en ella, es lo primero, y lo segundo, que esto es una pérdida de dinero.